Y vamos a despedirnos con el tema que ha causado sensación indudablemente en todo el Estado de Chile y en Venezuela. Tres días de sol. Leandro Lenin Montiel, gracias y hasta el próximo sábado. Quiero ser mi huracán, después de limpiar tu lecho, llega el golfo bien abierto y entra en los peces del mar. Tres días de sol, sin noche ni luna, que quede seca tu muna, de tanto y tanto calor. Que al cuarto día milagro, tu espacio llene la lluvia. Para que el lago fluya el cristalino, su lleno, que quisieras tres días de sol, sin noche ni luna. Que quede seca tu muna, de tanto y tanto calor. Que al cuarto día milagro, tu lecho llene la lluvia. Para que el lago fluya el cristalino, su lleno. Mi hermano Jorge Luis Páez. ¡Sus! Que aquel viejo pescador, vuelva a navegar tu playa, y eche al aire su atarraya. Tres días de sol, que al ingerir tu pescado, tras la faena la cutre, el petróleo y el azufre, se encuentra el sueño del pasado. Tres días de sol, sin noche ni luna, que quede seca su muna, de tanto y tanto calor. Que al cuarto día milagro, tu espacio llene la lluvia. Para que el lago fluya el cristalino, su lleno, que quisieras tres días de sol, sin noche ni luna, que quede seca su muna, de tanto y tanto calor. Que al cuarto día milagro, tu lecho llene la lluvia. Para que el nuevo fluya el cristalino, su lleno. Omar Álvarez, nuestro amigo. Que al cuarto día la luna, me refleja Santa Rosa, ultra bonita, dolorosa, radiante como ninguna. Tres días de sol, sin noche ni luna, que quede seca su muna, de tanto y tanto calor. Que al cuarto día milagro, tu espacio llene la lluvia. Para que el lago fluya el cristalino, su lleno, que quede seca su muna, de tanto y tanto calor. Que al cuarto día milagro, tu lecho llene la lluvia. Para que el nuevo fluya el cristalino, su lleno, que quede seca su muna, de tanto y tanto calor. Para que el yo hezes del batón Que al cuarto día milagro, el cristalino, su lleno, que quede seca su muna, terrional, la llave, que seca su muna, de tanto y tanto calor. Que al треть게요, el